¡Suscríbete al canal! Los momentos ocurren en el límite de Surco y Barranco, en el cruce del Girón Catalino Miranda y Lima. Una viejita, una mayor de edad, pobrecito, le quitaron su cartera, no le importó que se caiga la señora y se llevaron su cartera. Corre con una velocidad impresionante, pero se percata que sus víctimas empiezan a perseguirlo, realizando incluso disparos al aire. Pero nada detiene al ladrón, que termina ingresando a un angosto pasaje sin saber que caía en su propia trampa. Allí fue atrapado por los vecinos. Los taxis acá paran robando, paran robando. Los taxis apenas a veces alguien está hablando y al toque se cuelgan, se cuelgan esos chicos y corren. Tienen conmodo o vienen, en todo caso, a salto a mano armada y se roban y se escapan por la parte, por las escondidas que tienen ellos. Agentes del Serenazgo de Barranco llegaron de inmediato a la zona y lo llevaron a la comisaría. Aquí se supo que este ladrón de apenas 16 años tiene varios antecedentes delictivos. La semana pasada ya había sido capturado en la plaza principal del distrito por el robo a un turista. Ambos municipios tienen cámaras de seguridad en las esquinas, pero los vecinos aseguran no poder vivir tranquilos. El alcalde de Barranco se pronunció. El tratamiento de estas fronteras es una prioridad no solamente para nosotros en el distrito de Barranco, sino también para el alcalde de Surco. Hace mucho tiempo que esos sitios están descuidados. Entonces lo que ha generado es que muchos delincuentes se sientan seguros y hayan hecho ahí centros de operaciones. Bajo la misma modalidad logran apoderarse de celulares, bolsos y demás objetos de valor. Su mejor aliada, la congestión vehicular en este cruce. Es una avenida estrecha y de cruce difícil porque no hay semáforo. Entonces eso permite a veces la congestión. Se necesitan cámaras, sino también un semáforo. Semáforo y lo otro que también alguien de serenazgo o de la policía. Estamos actualmente con 70 serenos en calle y un poco más, 75 serenos en calle. Y estamos pensando que en el mes de junio deberíamos tener por lo menos unos 120. Barranco es un distrito que tiene como 33 mil habitantes y hay momentos en los que hay más turistas que habitantes al año.